Y ahora que se acaban de acabar, se pone de mi vida, quiero acabar y no va a acabar Y ahora que se acaban de acabar, se acaban de acabar, se acaban de acabar Y ahora que se acaban de acabar, se acaban de acabar, se acaban de acabar, se acaban de acabar Y ahora que se acaban de acabar, se acaban de acabar, se acaban de acabar Y ahora que se acaban de acabar, se acaban de acabar, se acaban de acabar Y ahora que se acaban de acabar, se acaban de acabar, se acaban de acabar Gracias.